Es un grupo ya que está empezando a madurar y es, digo yo, es el principio de algo grande porque empezamos por primera vez ya a visitar otros países y con muy buen sabor de boca, ¿no? No hemos ido a trabajar, hemos ido solamente de promoción, pero ya están casi concretadas las fechas para ir a Centro de Sudamérica y en Estados Unidos, pues bueno, celebramos nuestro aniversario por allá en el Relayan el domingo pasado, gracias a Dios con un bien total. En Monterrey el año pasado celebramos nuestros 20 años con dos fechas también repletas en la Arena Monterrey. Entonces han venido pasando una serie de cosas muy interesantes y muy buenas para el grupo. ¿Y próximos conciertos? En Monterrey, Nuevo León. Tenemos la visita a Guatemala también ya por primera vez a trabajar y vamos a hacer California, vamos a hacer una gira con el elenco de Remix, que es la oficina de representaciones, una gira de dos fines de semana donde estará Pesado, Invasores, Cardenales, la banda Tracalosa y la banda Tierra Sagrada y los hermanos Vega Junior, estaremos juntos en varios lugares. Los empresarios están contentos de reunir este talento para los eventos y nosotros felices también de poder llevar nuestra música a todos los lugares del mundo. Ha sido una experiencia muy grata, hablando en términos generales, que nos ha regalado mucha experiencia estos primeros 20 años, tanto en lo profesional como en lo personal. Creo que hemos crecido en los dos aspectos, personalmente y profesionalmente, felices con lo que se está logrando, porque ya se grabó ese disco de Pesado Directo 93-13, alusivo a los 20 años, ya estamos en cuestiones de postproducción, sale a la venta alrededor del mes de mayo, a finales de mayo, principios de junio. Contamos con varios invitados muy especiales, con algunas fusiones también muy interesantes. Entre los invitados que tuvimos, podemos mencionar que estuvo con nosotros el señor Lorenzo de Monteclaro, cantando El Señor de las Canas, una canción que también es mexicana, de tradición. El señor Liceo Robles, que también cantamos una canción que grabara él cuando estaba con los bravos del norte de Ramón Ayala, que es para los que me lleve el diablo. Con el señor Raúl Hernández, de Los Tigres del Norte, de la familia Hernández, canciones como Tan Bonita, una canción a ritmo de Merequetengue, Guapanguito, una canción que se llama Cariño, Donde Andarás, que también es de las favoritas del público. Una fusión muy especial con el señor Celso Piña, haciendo algo ahí Vallenato con una canción de tus servidores. Cantamos la canción de Loco, cantamos la canción La Cumbia Zampuesana, que es típica de la música Vallenata, y aparte una actuación especial, vamos a llamarla así, de una canción que se llama, aunque no sea Conmigo, que en su momento grabó en el disco de Barrio Bravo. Todo eso viene en el próximo DVD, Blu-ray y CD que va a salir a la venta. También hicimos una fusión muy interesante con Mariachi. Grabamos una canción muy mexicana que se llama Acá entre nos, empieza la música norteña, entra una fusión del Mariachi, se ve muy interesante. La gente se volvió loca en los conciertos, les gustó esos sonidos que creamos en ese momento, y todo va a venir ahí impreso en estas proyecciones. Somos felices de realizar este proyecto. En el género regional mexicano ya se está tocando el Auditorio Nacional. Ustedes, pues su fuerte es la Arena Monterrey también. ¿Tiene en planer algún Auditorio Nacional más adelante, ahorita que ya el regional mexicano está teniendo ya mayor extensión y mayor presencia dentro de estos grandes recintos? Sí, nos hicieron la invitación hace dos años, pero sentimos que no era el momento. Y ahorita la gente del Auditorio Nacional se contactó con nuestra oficina de representaciones y les llamó mucho la atención poder hacer lo que hicimos con la cantina. Tenemos invitados a hacer un Auditorio Nacional desde la cantina, vestir el escenario de cantina, tener a los invitados a los que les rendimos su meneje en nuestras producciones. Y hasta ahorita no se ha concretado nada, pero cuando nos comentaron a nosotros nos pareció muy buena idea y yo creo que si no es este año, tal vez el próximo año se pueda hacer la Auditorio Nacional. ¿Tendría en plan de grabar algún DVD igual en vivo? Pues ya eso es cuestión de la compañía. Si la compañía tiene el interés y llegamos a un acuerdo, nosotros encantados de la vida. Es un escenario muy, muy importante a nivel internacional. ¿Por ustedes? ¿Por qué? No se vaya a molestar. No, tenemos muchos sueños todavía. ¿Qué sonido de locas? ¿Qué sonido de locas? ¿Qué sonido de locas? ¿Qué sonido de locas? Tenemos muchos sueños todavía de seguir con nuestra música. Uno de los sueños que teníamos de visitar otros países ya se nos empieza a dar este año. Pensar algún día en un futuro no muy lejano, en visitar Europa. Algo muy interesante y yo creo que estos primeros 20 años son el parteaguas para empezar a buscar la internacionalización y a partir de estos 20 años pensar más en grande todavía. Colombia, Colombia, de Honduras, de varios países de Centroamérica y están interesados, hay un artista que está muy fuerte allá en Colombia, que se llama un muchacho de 20 y tantos años, 24, 25 años, que es el de moda. Se llama Pipe Bueno, entonces nos invitaron a hacer ahí una colaboración, un dueto y nuestros encantados. Nos invitaron también, nos avisaron que el grupo moderato quiere grabar la canción Ojalá que te mueras y nos están invitando. Eso está en pláticas todavía con nuestra disquera, de las cosas que están en proyectos, nosotros abiertos. También un salsero que se llevó todos los Grammys, no me acuerdo el nombre, los Grammys latinos y los Grammys americanos, va a invitar a un artista de cada país a hacer su producción y nos está tomando en cuenta. Entonces se está abriendo bonito el abanico para empezar. Habíamos con varios grupos que igual que nosotros iban empezando, uno nos prestaba tres micrófonos, otro nos prestaba la tarola, otro nos prestaba una bocina. Entonces de puros retazos hacíamos las producciones con las que trabajábamos en los bares y de repente en algún pequeño baile. Pero gracias a Dios y presumimos mucho eso, no somos un grupo que nos gusta dar una imagen a medias. Entonces hoy tenemos la oportunidad de rentar equipo de audio de iluminación de la mejor calidad porque sentimos que la gente se lo merece. Igual la renovación en cuanto al vestuario que me ha dejado Julio César es el que se encarga con la gente de la oficina de llevar este tema. Tratamos de que sea una ropa más elegante, no porque seamos norteños, vamos a andar nada más con las botas, el sombrero y una playera o una camisa vaquera. Entonces tratamos de llevar todo de la mano para que de punta cual el producto que se le ofrezca a la gente sea cada vez de mayor calidad. La canción que salió al aire fue un tema de un servidor que le compose a mi madre que se llama Mi primer amor. El segundo tema fue un tema que se llama Cuando estás de buenas y el tercer tema en el que estamos trabajando se llama Dile a tu corazón. Dile a tu corazón que creo que es el tema final porque lo que sigue que saldrá aproximadamente en un mes más a la radio es un tema que grabamos que vamos a extraer de la producción de la arena Monterrey, de esta producción de pesado directo 93.13. Un tema muy mexicano que grabó el señor Vicente Fernández y que grabamos ahora nosotros un norteño fusionado con Marechi que se llama Acá Entre Nos. Y de los tres temas que tú me comentas de esta producción de por ti, yo creo que los tres tuvieron muy buenos resultados. El primero, fíjate que a nivel radial y viendo el monitoreo, tal vez el tema de Mi primer amor son un poco menos que los otros dos, pero soltó mucho efecto en las personas porque en cada presentación que piden solicitar el tema, yo aparte de estar cantando, me encargo mucho de estar viendo cuál es la reacción de la gente. Si la canta o no la canta, entonces es un tema que a mucha gente hace llorar, era lo que se pretendía con este tema, que si no tienes a tu madre te recuerde de una manera bonita a ese ser tan divino. Y si la tienes, pues bueno, inclusive ha habido ocasiones donde las personas llevan a su madre para que nosotros les cantemos canciones de la cantina y esa canción de Mi primer amor, para mí ese es el éxito. ¿Cuál fue la experiencia? De lugares de 2.000, 3.000, 4.000 gentes, son lugares donde la taquilla está desde 25 hasta 45, 50 dólares, la taquilla general. Aquí en México todavía hay lugares donde se toca, se compra un boleto en preventa 120 o 150 y en taquilla 150 o 180, entonces mucha diferencia y eso te da la oportunidad de que con menos gentes puedas tener un precio muy similar al de México. Y en algunas de ellos se superió. Hemos estado, por ejemplo, ahora que estuvimos en el Ralayano, cuando hemos estado en un recinto que hay también incluso que se llama el Escape 2001, que le caben 7.000 personas, entonces ahí hay un ingreso importante. Pero no tanto por el ingreso, sino la sensación de estar llevándole nuestra música a nuestra gente mexicana que está luchando, tal vez por arreglar los papeles o tal vez que ya tiene papeles y está mandando dinero a su familia. Es ese momento de distracción que les entregamos nosotros, ellos lo valoran mucho y nosotros también de ver la reacción y el cariño que le tienen a la música mexicana. Entonces, igual ahora que estuvimos en Guatemala, la gente muy identificada con nuestra música, inclusive nos llevamos gente que se fue de Monterrey a emprender negocios y ahí les ha ido muy bien. Entonces, yo creo que cualquier plaza es importante. De hecho, ahorita que tenemos la oportunidad de ya casi estar en todo México y Estados Unidos, lo que sigue es abrir plazas en otros países y ojalá y se dé de la misma manera que se ha dado en estos dos países. Entonces, en la raíz que es pesado, hay que llevarlo a la internacionalización, entonces trayendo de lado un proyecto como solista no sería posible estar en dos lugares al mismo tiempo, hacer promoción con el grupo, hacer promoción por mi lado, sería algo muy complicado y también que a la gente la confundiríamos un poco, porque se pudiera pensar como cuando hice lo de banda, oye, ya se salió Beto, o se enojaron, o se pelearon, ya se separaron y empezaron los medios a armar un poquito de alboroto. Afortunadamente hubo una oportunidad de hacer una red de prensa para desmentir todo lo que la gente estaba diciendo y yo creo que por el momento se lo dejamos guardado y ya en su momento se verá si hay alguna oportunidad, ¿verdad? O por qué no hacer el mismo proyecto que me están ofreciendo con mis compañeros.